saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la fórmula 1 y bueno ahora nuevamente les voy a hablar de él del circuito normal de imola o el circuito autódromo enzo y dino ferrari que como dice aquí según este según el título de este artículo noticioso que imola tiene el objetivo de permanecer en el calendario la fórmula 1 de 2021 y bueno porque albergar un gran premio fue una de sus metas durante los últimos años y bueno hablemos de aquello bueno cinco meses después de que comenzara las conversaciones entre la fórmula 1 y la pista y mola la categoría pudo por fin anunciar la inclusión del trazado italiano en el calendario 2020 en el día de ayer pero ahora el autódromo enzo edino ferrari parece que quiere ir más allá permanecer en el calendario para las siguientes temporadas bueno bueno el jefe de este trazado normal italiano huberto selva selvatico estense admitió a través de una conversación con el medio autosport que quiere recibir a la fórmula 1 esta temporada que ha sido el resultado de un largo periodo de tiempo intentándolo con esto la máxima categoría del automovilismo mundial regresa al trazado que albergó el antiguo gran premio san marino entre los años 1981 y 2009 y 2006 bueno precisamente tres décadas estuvo este circuito presente la fórmula 1 bueno y estas fueron las palabras de el mencionado ulberto selvatico que dicen así hemos estado buscando este objetivo durante muchos años hablamos con la gente de f1 manager management durante mucho tiempo y ahora hemos logrado el objetivo que intentábamos conseguir y bueno y mola forma parte de la historia de la máxima competición y bueno y esto lo que se dijo creo que nuestra herencia es tan importante somos tan famosos por la fórmula 1 que esta oportunidad se hizo realidad no sólo por el kobe 19 sino también porque la categoría necesita volver a las pistas históricas volver a la verdadera pasión de los aficionados de la fórmula 1 bueno bueno con respecto a continuar más allá de este presente 2020 aprovechando la ocasión el director de la pista y mola aseguró que ahora mismo su intención es permanecer en el calendario del próximo año 2021 y bueno esto también lo que se dijo estamos tratando de postular a la fórmula 1 para una oportunidad para el próximo año pero creo que hay mucho que discutir después de la carrera nuestra voluntad es muy clara nos impulsa nuestra pasión bueno sobre el nuevo formato de dos días que se va a estrenar para el próximo día 31 de octubre el mencionado ulberto selvatico no prefirió que no quiera del prefirió no adelantar nada y bueno esto también lo que dijo es algo nuevo la fórmula 1 me informó que quieren probar esta innovación en inmola que quieren ver este nuevo formato y creo que puede adaptarse bien y con esto me despido adiós que me fuera chau